Se viene de nuevo el calorcito, bueno, estamos en verano, son temperaturas típicas de la época y también lo típico de la época es, bueno, siempre dar importantes recomendaciones acerca de distintos temas sobre todo, bueno, decía lo típico de la época, el tema de las pulgas, las gallapastas que se intensifican un poco más con el calor, doctor? Sí, con el tiempo, con la bummeda, con las lluvias de verano bueno, es el ambiente propicio para las pulgas y las gallapatas donde hay invasión, hay mucha cantidad y la gente desesperada toma medidas que por ahí puede dañar al animal, hacer daño he tenido muchos casos, por ejemplo, un gatito que le han colocado una pipeta de perro que se ha intoxicado, también un caniche chiquitito de 30 días que lo han bañado con un producto para pulgas que era muy fuerte también me lo han intoxicado entonces esto hay que tener en cuenta y dar los avisos previos para que no ocurran estos accidentes Bien, es importante, digo, consultar al veterinario en este sentido porque cada animal tiene un tratamiento específico tanto para las pulgas como para las gallapatas siempre recordar que a los animales menores de dos meses o menores de dos kilos no le podemos colocar una pipeta tampoco le podemos hacer baño que obviamente no tiene tampoco le podemos rociar ningún producto sino antes Entonces, el veterinario podemos colocarle a los chiquitos chiquitos ratitos son unos talcos pulvicidas que no le puede actuar a su sistema de salud, digamos y también tenemos que hacer siempre el reconocimiento que cuando hagamos una fumigación sean con productos autorizados por el veterinario que pueden llegar a ser nocivos para nuestros animales y pueden llegar a causar gran daño tanto en su sistema nervioso, sistema digestivo y hasta provocar la muerte Bien, esto es muy importante tener en cuenta, ¿no? porque nosotros por ahí fumigamos muchas veces sin pensar en el daño que le puede hacer a nuestros animales Exactamente, muchas veces que, bueno, la misma desesperación donde ven al animal lleno de gallapatas, de pulgas, nos entramos en pánico y, bueno, muchas personas también empiezan a rociar el chai sobre el animal Este producto no es para los animales está comprobado que no es para los animales y le puede causar un gran daño tanto en su piel, en su sistema digestivo, en su sistema nervioso Así que hay que tener en cuenta esto que siempre hay que consultar antes al veterinario qué podemos hacer si tenemos una invasión de gallapatas, de pulgas en la casa con qué podemos fumigar, qué productos usar para nuestras mascotas y, bueno, el veterinario en cada caso le va a recomendar algo que sea justo para ese caso y no haya accidentes que puedan terminar en dolores de cabeza para nosotros Bien, doctor, hay, digo, si se quiere dos tratamientos uno para prevenir lo que tiene que ver con las pulgas y las garrapatas y otro para, bueno, ya cuando el animal tiene las pulgas y las garrapatas ¿otro tipo de tratamiento o es el mismo? Bueno, vamos a tener en cuenta que las pulgas, el 3% viven sobre el animal el 97% viven sobre el ambiente, o sea que primero hay que hacer una desinfección del ambiente ¿Cómo hacemos esto? Bueno, hay unos productos que pueden fumigar que no son nocivos para el animal, incluso los podemos bañar al animal si son mayores de dos meses, como te decía y, bueno, con estos productos vamos a lograr que el ambiente esté desinfectado y hay que hacerlo por lo menos una vez al mes o una vez cada 15 o 10 en caso de que tengamos mucha invasión y luego sí hacer un tratamiento sobre el animal que para esto existen las pipetas las pipetas para perros son para perros las pipetas para gatos son para gatos no mezclar, no poner la pipeta de gato a un perro o de un perro a un gato porque esto puede ocasionar serios problemas en el animal intoxicaciones muy graves y puede ocasionar la muerte del animal tampoco usar productos fuertes sin autorización veterinaria para fumigar porque también pueden ser nocivos para el animal y para los gatos tener mucho cuidado siempre un gato está más expuesto porque el gato al acicalarse, al bañarse, él solo es lo que ahí ingiere el veneno y, bueno, ahí produce un mayor daño todavía y más grave que si fuera un perro este, y bueno, en este caso siempre tratar de, hay muchos productos también están las pipetas, como te decía también hay unas pastillas que son efectivas, muy efectivas y también hay animales que sufren alergia a interpelar la picadura de la pulga, o sea, la saliva de la pulga desencadena todo un cuadro que el animal se empieza a hacer daño a sí mismo por la misma picación que produce la saliva de la pulga y no necesariamente tiene que tener muchas pulgas con una pulga que sube y lo pique esto va a desencadena todo un cuadro muy dramático para el animal entonces, en estos animales hay que hacer un trato especial generalmente se le dan las pastillas que es lo más novedoso, lo más nuevo lo más efectivo que hay en el mercado y bueno, siempre consultar es muy importante consultarlo con su veterinario de cabecera Bien, ¿cada cuánto tiempo es recomendable la utilización de las pipetas o esto de lo nuevo, de lo novedoso de las pastillas? digo, es un tratamiento que se hace ¿cada cuánto tiempo? Bueno, las pipetas generalmente se colocan cada mes hay que agarrar un calendario marcar cuándo le colocamos la primera pipeta y a los 30 días más o menos hay que colocarle otra pipeta en cuanto a los comprimidos bueno, los comprimidos hay comprimidos de distintas marcas por ejemplo, algunas marcas duran 3 meses otras marcas duran un mes y medio otras marcas duran un mes entonces, según la marca que le demos va a ser cuando le tengamos que volver a repetir y también va a depender mucho de la carga ambiental que haya en ese momento en la casa si nosotros tenemos que es un perrito que vive adentro con nosotros bueno, tal vez dure un poco más el producto en cambio, si es un perrito que vive al aire libre o que si sale mucho a la calle es donde va a estar en contacto con todas las cubas y las zapatas va a durar un poco menos el efecto del producto que utilicemos así que bueno, esto a tener en cuenta y como les decía, les vuelvo a recalcar siempre usar productos que sean para cada animal no mezclar los productos claro, no por ahí, tengo en casa me sobró un poco del perro le pongo el gato o viceversa, digo cada uno tiene el suyo específico exactamente, eso suele pasar por desconocimiento o por ejemplo, me voy a un lugar donde vendan venenos para fumigar y pensamos que nosotros podemos fumigarlo también al animal y no, no hay hay cierto tipo de productos que podemos usar con el animal y cierto tipo de productos que no los podemos usar entonces, por desconocimiento, ¿qué hacemos? le agarramos, ah, vamos a tirar el perro si es fatal para que le mate las pulgas y las garrapatas en cuanto a esto lo podemos matar al mismo animal entonces eso hay que tener mucho cuidado tener muy en cuenta que no cualquier producto podemos usarlo sobre ellos bien, y además bueno, de la picazón que siempre podemos ver lo que los animales se pueden lastimar digo, ¿genera algo más esto de que los perros y los gatos tengan pulgas y garrapatas en lo que tiene que ver bueno, con su cuerpo y sus defensas, demás? exactamente, bueno las garrapatas producen una enfermedad particular pueden contraer los perros que pueden producir una anemia pueden inocular parásitos intracelulares digamos, hacia el animal donde van a sufrir distintos tipos de enfermedades según el parásito que estén inoculando y bueno, esto se está viendo mucho así que hay que tener en cuenta también que no hay que sacar las garrapatas con la mano por favor, no estiren la garrapata porque en donde la garrapata inocula tiene su probócide que sería su boca en donde es como forma de tirabuzón para que tengan en cuenta es como un sacacolcho que se introduce dentro de la piel nosotros al tirar la garrapata cortamos su probócide y lo que hacemos es que dejamos su boca dentro de la piel del animal en cuanto va a generar un cuerpo extraño el animal le va a hacer un engrosamiento de la piel y puede producirse un absceso entonces no hacer esto con la mano siempre colocarle una pipeta que es lo que va a hacer que las garrapatas caigan no se sequen y van a caer solas así que por favor esto también es muy común que vemos una garrapata es lo primero que hacemos es tirarle no hacer esto que está mal hay mucha gente también bueno que bueno por ahí son mitos o verdades que por ahí lo hablamos doctor hay gente que dice que hay que quemarlas a las garrapatas por ejemplo las garrapatas si generalmente hay que quemarlas o tirarlas a un recipiente digamos con agua y luego hacerla ir por el inodoro o por algún lado por la pileta del baño porque si nosotros reventamos la garrapata es donde están los huevos de la garrapata y se van a esparcir por todo el ambiente de nuevo entonces estamos de nuevo contaminando el ambiente o sea que lo ideal sí es quemarlas o tirarlas que se vaya con el agua bien y generalmente si en una vivienda hay uno o más animales esto digo es propicio o es fácil de que se contagie el uno con el otro es muy muy fácilmente que se contagien seguramente si tiene uno van a tener los otros no necesariamente todos van a ser alérgicos puede ser uno y los otros no pero sí tener en cuenta que si hacemos la pipeta le ponemos a uno le tenemos que poner a todos no va a valer la pena de que le pongamos solamente un pecho porque también bueno hay gente que por ahí tiene muchos pechos y te dice mira le voy disponiendo a este no sirve de nada porque los otros que tienen las gallopatas le van a pasar de nuevo al que le hemos puesto la pipeta entonces si lo hacemos tenemos que hacerlo masivamente en todos los animales de la casa o buscar si bien algo que sea que rinda más para todos los animales de la casa bien y los seres humanos también nos tenemos que cuidar nos pueden contagiar a nosotros también doctor no es para la dama si no hay enfermedades graves digamos pero sí no es lo ideal sería que no nos suba ninguna gallopata ni nos pica ninguna pulga eso sería lo ideal así que sí siempre por ahí hay gente que duerme con su mascota en la cama y me consulta me dice que puede hacer bueno yo lo que les recomiendo es que siempre lo tenga con su pipeta religiosamente puesta cada 30 días o la pastilla y también con baños cada 15 días que eso sería lo ideal bien ahí están las recomendaciones entonces de cómo cuidar a nuestros animales hay algunas razas que tengan más prevalencia que otras por ejemplo hablando de perros la verdad que en cuanto racial no pero sí individual hay animales que como me dice la gente mira mi perrito tengo dos a uno no se le pega ni una garrapata la otra está llena de garrapata sí se debe a individualmente es algo que bueno las garrapatas eligen ir con el animalito ese no con el otro y hay muchos casos de esos bien importante entonces tener en cuenta todas estas recomendaciones y en esta época de calor y humedad bueno es propicio para que aparezcan más pulgas y más garrapatas hay que tenerlo en cuenta también las temperaturas y la humedad sobre todo las temperaturas que está habiendo en Santiago las lluvias y todo lo demás hace que prevalezcan más todavía crecen los pastos donde están las garrapatas los huevos las pulgas siempre mantener corto el pasto tratar de mantenerlo allá del piso que penetren los rayos de la luz solar y bueno por suerte estamos ya estamos ya sirviendo frío así que vamos a ir descendiendo la cantidad de pulgas y las garrapatas así que esperar que se termine rápido esta invasión bien doctor a ver tenemos aquí una consulta me están marcando a ver a ver a ver dice hola quería preguntarle al doctor si los gatos se los puede bañar nos dice por acá muy bien si a los gatos los podemos hacer baños siempre y cuando los acostumbremos desde chicos hay gatos que van siempre a la veterinaria a hacerse sus baños pero bueno como les digo siempre hay que acostumbrarlos desde pequeño porque si no va a ser muy complicado domar un gato bajo el agua o sea el gato ya de por si es un animalito bastante particular y si no lo acostumbramos a que le guste bañarse va a ser imposible ya de grande bien y cada cuánto se recomienda bañarlos a los gatitos ya los gatos cada 30 45 días acuérdense que ellos solo se se bañan digamos ellos se acicalan damiéndose y se van limpiando el gatito es muy higiénico ellos hacen sus necesidades en una cajita la tapan no les gustan los olores si está sucia la bandeja van a ir a buscar a otro lugar porque no les gusta hacer en lugares sucios y bueno ellos siempre están constantemente bañándose fíjate que cuando van a ver un gato van a estar lamiéndose todo el cuerpo las manos la cara eso hace que ellos estén limpitos todo momento muy bien doctor bueno muchísimas gracias como siempre por todos estos consejos estas recomendaciones y a la gente así como nos realizaron la pregunta les decimos que siempre por supuesto usted está abierto a contestar todas las dudas y consultas así es cuando gusten se pueden llegar por la veterinaria o si no mandan un mensaje por whatsapp bien la veterinaria que se encuentra ubicada en la belgrano sur 151 ahí como figura en la pantalla así así entre huemes y alvarado a metros del sanitario y sant por la misma vereda estamos así que cualquier cosita cualquier duda se pueden llegar muchísimas gracias doctor como siempre es un placer el diálogo con usted para mantener a nuestros animales con mucha salud nos encontramos el próximo lunes muchas gracias compartimos ahí amigos las palabras del doctor Eduardo Peralta que como siempre cada inicio de semana nos acerca información acerca de la importancia que tiene precisamente cuidar y que nuestros animales estén muy bien hoy el tema fueron las pulgas y las garrapatas como hacer para prevenirlas y también como hacer luego si nuestros animalitos tienen y contraen pulgas y garrapatas como tratar en este sentido estas situaciones en nuestros animales perros y gatos son los animales que se ven afectados con pulgas y garrapatas